Dentro del informe que hemos presentado el día de hoy de este primer semestre acerca del programa que está llevando nuestra gobernadora al cierre de brechas dentro del Valle del Cauca, tenemos unos avances importantes como puede, por ejemplo, poder cubrir necesariamente con una calidad y la prestación y asesoría técnica en el sector de Pardo Alto, en el municipio de Andalucía, donde salieron beneficiadas más de 30 familias del sector. Estamos alineados con los principios y fundamentos del cumplimiento del plan de desarrollo para disminuir el índice de pobreza multidimensional. Posterior a esto, entendimos que la cooperación internacional es muy importante para poder hacer ese cierre de brechas y con la junta directiva que vino del grupo BEI de los Países Bajos, logramos establecer unos acuerdos después de una visita a nuestras plantas, mostrarles las dificultades que tenemos en la prestación del servicio con el fenómeno del niño y de la niña, logramos llevarlos hasta ciertos sitios que nosotros catalogamos como asentamientos regularizables y pudieron observar claramente la necesidad de las inversiones, pero que a su vez hoy en el departamento tenemos más de 3 mil personas que no están recibiendo el agua con una alta calidad. Tenemos más del 97% en la cobertura a nivel departamental, tenemos esas necesidades de poder llegar al 100% y que todos los vallecaucanos puedan recibir un agua con calidad. Ellos tomaron la iniciativa de observar todo esto y vincularse a través de nuestro proceso con la gobernadora del departamento del valle en contribuir y dar para este primer sector visitado, que fue el de Caracolí, municipio de Bújala Grande, y establecieron que van a dar como subsidio el valor total de las acometidas que se van a instalar en este sector, que son aproximadamente para más de 30 familias de dicha localidad, y cada inversión que se va a hacer es entre 600 y 700 mil pesos que ellos asumirían respectivo costo. Actualmente, Acuavalle alcanza una cobertura del 97% en agua potable en el departamento. Con la meta de alcanzar el 100%, la entidad presta servicio en 33 municipios, 50 corregimientos y 66 veredas, beneficiando a una población considerable, pero enfrentando desafíos para asegurar un suministro continuo y de calidad. Gracias.